Esta es mi recomendación de hoy, The Creator. En medio de una guerra futura entre la raza humana y las fuerzas de la inteligencia artificial, Joshua, un duro ex agente de las fuerzas especiales que sufre por la desaparición de su esposa, es reclutado para cazar y matar al creador, el escurridizo arquitecto de la I avanzada que ha desarrollado una misteriosa arma con el poder de acabar con la guerra y con la propia humanidad. Ahora toca decir lo bueno, lo menos bueno y lo malo. A lo bueno. A mí me molan pelis de ciencia ficción y acción. El world building está muy guay, se siente que está todo muy bien construido. Además, la actriz que hace de Alfie, Madeleine Yuna Wells, es increíble. Su primera peli y ella es la verdadera estrella. Ahora lo menos bueno. Yo creo que si fuera una miniserie tendría podido profundizar más las temáticas que trataba. Hay momentos de la historia que podrían haber sido más explorados, como la amistad de Joshua y Drew. Se podría saber más sobre Maya y su padre. Una cosa que me ha incomodado un poco es que Joshua tiene una prótesis, pero no hay una única situación en que la pérdida de esas prótesis le impide de conquistar un obstáculo. Si lo que causara los daños físicos fuera un IA o un humano, creo que podría haber añadido más a las acciones del personaje. Ahora lo malo, el título y el marketing no me han llamado. Y yo he tenido que ver reseñas para decidir si merecía la pena verla. Y bien que lo he hecho, porque si no, no estaré haciendo este vídeo. Por eso que ya está. Que si quieres ver una peli original, pero algo familiar, The Creator ya está disponible en cines. Chao. 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 Gracias por ver el video.